hola amigos de youtube y de facebook que transita y como les guac 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 pues en esta ocasión les presentamos un instruccional titulado la playa sola esa canción ya la habia yo hecho en acordeón de sol en tono de sol que es el tono original pero ahora lo vamos a hacer con mejor calidad de video y mejor explicada esa canción esta en un tono de sol como les digo pero lo tocan en un acordeón de mi entonces nosotros vamos a tocar en un acordeón de sol en el tono de sol que es el tono original no esta al 100 pero ya saben se oye bien vamos a tocarla y ahorita la explicamos va mas o menos a las de aca a mi playa a mi playa mar y viene ok la canción esta facilita compas no se desesperen vamos a explicarla bien 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 y ustedes la van armando por pedacitos gracias a ti que le hiciste like al video muchas gracias mi compa y todos aquellos que quieran aprender mas acordeones recordemos que ahí tenemos el curso teórico para la acordeón de sol también para la acordeón de fa y para bajo quinto y bajo sexto si les interesa mandenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono yo me comunico con ustedes esta parte es solamente para los dos unidos bueno empezamos aquí esta canción va a llevar de todo sencillas, terceras, sextas y octavas empezamos aquí con sencillas esta es una octava ok? entonces empezamos una vez mas supongo que estas alturas ya se saben bien 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 las octavas no? bueno una vez mas estos dos la octava ok? una vez mas la octava aquí y luego hace esto y luego hace esto ok? yo lo hago así ok? y luego hace esto una vez mas una vez mas ahí esta Una vez más Última vez Y luego haces esto ¿Ok? Entonces sería así Ok, la empezamos en sencillas aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Desde la sexta, pisada en sencillas Y terminamos aquí en terceras Entonces hasta aquí vamos así Y luego Y luego Ok, hasta ahí vamos Y luego esto se repite parecido Igual otra vez aquí Ya lo habíamos visto, pero una vez más Igualito otra vez aquí ¿Ok? Entonces es igualito a la primera parte que habíamos visto Y aquí son de cambia Desde aquí Y luego así Y luego aquí Y luego acá Entonces es Ok Entonces hace Más fácil Lo hacemos así ¿Ok? Y luego aquí Más fácil ¿Ok? Entonces Última vez Y ya empieza A mi playa Facilito Préndaselo bien Porque así se repita mucho A mi playa A mi playa Nadie viene Facilito Para afuera ¿Ok? Entonces A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Ya lo vimos Mi guitarra Ok Y una red Para pescar Y aquí vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ok Ok Que es la preparación Y aquí Si quieren poner el tercer dedo acá Soy un poquito más bonito Entonces Última vez Ok Ok Entonces Aquí ya casi no vamos a parar Porque ya los adornos Se van a estar repitiendo A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Mi guitarra Y una red Para pescar Por las doyes Yo le canto A la brisa Y al palma La primera vez fue así La segunda vez Ya no más estos tres Y aquí la preparación Ok Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palma Y a la luz Aquí es tercera No lleva acorde Pero si lo quieren poner El acorde Y hacia adentro La que ilumina Mi tristeza Y mi penia Esperando Que se acuerde De mi vida Al gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y ahí se repite todo Ok Y ahora más Ustedes se llevan Las trofas que faltan Y la terminan igual Igual como Fue una traducción Así la pueden terminar Saludos a todos Dejen sus comentarios Y hasta la Bye bye